¡SELVAAAN! ¡VOLCÁAN! ¡PLAYAAN! En el país donde nada es lejos mereces tener un Volkswagen Polo. Ven a P&S y por cada 10 dólares de consumo en gasolina, etanol, extra o super, o por cada 30 dólares en diésel, participe en el sorteo de 4 Volkswagen Polo 2017. P&S. Nada es lejos.